Es ser mi corazón, lo siento enfermo y está triste como yo Te extraña mucho, ya no siente tu calor, lejos de tu amor se me va a morir Si la esperanza es tenerte junto a mí, te soy sincero y no te podría mentir Tú mis palabras nunca en cuenta tomarás y que el viento cruel las llevarás Camino sin sentido tomaré, cuánto pagaré, eso no lo sé Por esas calles tristes andaré y cada amanecer me verán volver Tú estás ausente y poco a poco muero yo, porque estoy lejos de tu amor, de tu querer Esa es la causa de este triste padecer y mi corazón muere también Gracias por ver el video Camino sin sentido tomaré, cuánto pagaré, eso no lo sé Por esas calles tristes andaré y cada amanecer me verán volver Tú estás ausente y poco a poco muero yo, porque estoy lejos de tu amor, de tu querer Esa es la causa de este triste padecer y mi corazón muere también No dejes de quererme No dejes de quererme, no dejes de quererme, que ya sin tus besos no puedo vivir No dejes de quererme, no dejes de quererme, no dejes de quererme, que sin tus miradas ya no hay ilusión Porque sin tu amor, no dejes de quererme, no dejes de quererme, que ya sin tus besos no puedo vivir No dejes de quererme, no dejes de quererme, que ya sin tus besos no puedo vivir No dejes de quererme, que ya sin tus besos no puedo vivir No dejes de quererme, no dejes de quererme, que ya sin tus besos no puedo vivir ¡Suscríbete al canal! De 5 a 6 de la tarde en mi espacio, su espacio, el espacio de la Peque Garnica, donde hablamos de notas futbolísticas, social, notas de interés para chicos y chicas, mis mejores deseos y una feliz navidad a todos. Les mando un beso a su amiga y compañera, la Peque Garnica. ¡Suscríbete al canal! Como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dicen que ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino, y el soportante filo que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures, es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso, traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rosa, sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rosa, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa rosa, sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rosa, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa rosa, sírveme la copa rosa. Y recuerden que solamente una vez se vive Así es que a disfrutar esta vida lo más que se pueda Yo los invito a que me escuchen todos los sábados y los domingos De 12 a 3 de la tarde Los sábados me escuchan en Patos y Fronteras Y los domingos en Guerra de Sexos Recuerden, esto es Radio Romita Yo soy el Pato Ramos Voz oficial de Ramos Yo me enfrenté al destino Buscando tu cariño Afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras Un fruto de otro huerto Y que yo Te robé Yo sé que eras ajena Que sigues Siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero lléveme en mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer No importa que me acuse No importa que me acuse Yo sé que te amo No importa que me acuse Yo sé que te acuse Sé que eras ajena, que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano te tengo que perder Pero óyeme en mi vida y recuérdalo siempre No importa que me acuses, si tuve tu querer Hola que tal, yo soy su amigo Lalo Galizia, el niño de la voz sexy Para decirles una feliz navidad y un próspero año nuevo Que se la pasen con toda su familia y disfrutando estas épocas Que son para perdonar a toda la gente Los espero toda la semana de 11 a 12 en el programa de Todo un Poco Y también en Salsas del Recuerdo Sin antes decirles que también los domingos los esperamos en Guerra de Sexos Con nuestro amigo Joaquín el Pato Ramos Así que les deseo bonitas fiestas navideñas y un próspero año nuevo Hasta la próxima Somos Radio Ronda Más cansado se con tristeza se lloré mujer El cielo azul fue testigo de mi padecer Hoy la dicha de medirte nunca la podré olvidar Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Cuánto te he de amar Cuánto te he de amar Amorcito de mi vida Las estrellas se ocultaron al verme llorar El cielo azul escuchaba mi triste cantar Si Diosito me permite, ven llevarte a ser alta Amorcito de mi vida, cuánto te he de amar 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 Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací muy pobre, lo quiso el destino Más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererte Sin mirar los trapos que ocurren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides pa' creer, me te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací muy pobre, lo quiso el destino Más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos que sufren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides pa' creer, me te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Y si te decides pa' creer, me te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Hola queridos radioescuchas Mi nombre es Rosy Martínez Y les deseo una super hermosa navidad Y un próspero año nuevo Deseándoles que sigan pasándosela muy bien El próximo año Y que hayan logrado todas sus metas Los invito a que me escuchen de lunes a viernes De 8.30 a 10 pm En el show de Rosy Martínez y Freddy Hernández Y recuerda que no hay nada más hermoso Que ser feliz en la vida Somos Radio Roma Una copa más Te brindó al despedirnos Una copa más Que nos hará olvidar Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Nunca volverá Nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida Él no debe morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Una copa más Y no volverá Tal vez un pocouo Es la ley de la misa, el nacer y morir Nuestro amor fue tan grande que dejó de existir Una copa más, tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño que nunca volverá Una copa más Hola amigos, soy Francisco Díaz Delgado, Kiko Díaz Que con gusto y placer los saludo esperando en Dios Que en estas fiestas decembrinas 2013 y el próximo año 2014 Sean llenas de mucho amor, fraternidad y sana convivencia En compañía de sus seres queridos y amistades Invitándolos cordialmente a escuchar el programa Romita de Noche Con música regional mexicana Saludos, anécdotas, información de acontecimientos más importantes de nuestro municipio Sintonizanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Por el 103.5 MHz de la banda de FM Y por www.radiorronita.blogspot.mx Vía internet para todo el mundo Felicidades amigos, que se la pasen súper bien Y que Dios los bendiga hoy y siempre Somos Radio Romita Quítate la sortija ¿Dónde está mi nombre escrito? Y vete antes de amanecer Pa' que no te vean llorando Nada, nada te llevarás Ni mi recuerdo Lo mataste con perfidias Con tus besos repintados Yo se lo dejo al cielo Pues ni una mala vale Grítate la sortija ¿Dónde está mi nombre escrito? Y dile a quien tú quieres hoy Que la pase bien contigo Abre, abre, abre las alas ya De tu rumbo sin destino Eres una gaviota Una paloma alegre Una vulgar tonada Que va de boca en boca Quítate la sortija Quítate la sortija ¿Dónde está mi nombre escrito? Quítate la sortija Quítate la sortija Y dile a quien tú quieres hoy Que la pase bien contigo Abre, abre las alas ya De tu rumbo sin destino Eres una gaviota Eres una gaviota Una paloma alegre Una vulgar tonada Que va de boca en boca Quítate la sortija ¿Dónde está mi nombre escrito? Hola que tal amigos de Radio Romita Yo soy su amigo, servidor y admirador Freddy Hernández Y quiero desearles Una excelente navidad Y un próspero año nuevo Que sus deseos Se cumplan con todo su esfuerzo Los invito a que me escuchen De lunes a viernes De 8.30 a 10 de la noche En el show De Rossi Martínez Y Freddy Hernández Los esperamos Y recuerden Di no a las gordas Las gordas destruyen Somos Radio Romita Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar No es de las noches Punto del mar Ahí contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón La angustia llenó mi corazón La angustia llenó mi corazón Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Se fue toda ilusión Se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Oh, 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 oh Deme una copa Yo se la pido No tenga pena Por mi dolor Es que me siento Estoy perdido Eso es la causa De un desamor Ya no resisto